que se llama Entendiendo el Juego, Transformando Realidades. Y para empezar con esta charla quería hacer hincapié o comenzar por el tema de las relaciones. Nosotros estamos acostumbrados a tener diferentes tipos de relaciones todo el tiempo. Estamos condicionados a relacionarnos con el medio, con otras personas. Y también, para darle un orden, quizás podemos hablar de cosas particulares de esas relaciones y quizás ponerlas en una lista. Como por ejemplo, podemos tener relaciones de persona a persona. En este sentido, podemos tener también relaciones con el medio que nos rodea, porque estamos inmersos en él. Y estas relaciones las podemos llamar quizás naturales, porque vienen en nuestro ADN y han crecido con nosotros. Luego tenemos otro tipo de relaciones, que son relaciones con instituciones, dentro de este sistema que nosotros hemos creado. Quizás porque no tenemos la habilidad, o sí, o tenemos miedo a tomar nuestras propias decisiones. Entonces, ¿cómo que relegamos en un sistema la idea de que tome decisiones por nosotros? Para hacernos la vida un poco más fácil. Estas relaciones con las instituciones se pueden llamar artificiales. ¿Artificiales por qué? Porque las instituciones representan ideas y conceptos nacidos en la antigüedad que necesitaban ser materializados. Son cosas ideales, ideas perfectas. Ahora bien, como un ente, una idea, al no tener material, no puede mover energía ni siquiera, necesitamos darle esa materialidad y lo hacemos a través de personas. A esas personas las investimos con esta idea, con esta cosa de este vestido de institución y en ese entonces es cuando esa institución ideal perfecta pasa a ser algo imperfecto, porque los seres humanos no somos perfectos. Entonces ahí empiezan a jugar un montón de cuestiones en esa relación que ya están condicionadas de movida. Obviamente no le podemos pedir a las personas que sean perfectas y menos a las que tienen todo el poder y la responsabilidad de tomar todas las decisiones. Bien, ahora seguimos con este tema de las relaciones. Según la estructura, pueden ser simples o complejas. Una relación hablando con una persona o una relación con una institución donde hay un montón de procesos que se dan. Estas estructuras también tienen valores y esos valores que tienen esas relaciones son los que determinan si son importantes para nuestra vida y cómo impactan en la vida que tenemos. De ahí en más podemos hablar de niveles. Podemos hablar de niveles. Entonces niveles de importancia, niveles de aceptación o de negación de esas relaciones. Ahora, estas relaciones también están condicionadas por reglas. Las reglas, si bien no las vemos o no las percibimos, hay reglas naturales que rigen el universo o el cosmos y esas reglas son inamovibles y no se pueden mover. Esas reglas condicionan nuestra vida y nuestras relaciones y a su vez nosotros tenemos otro cúmulo de reglas que nos van condicionando y que las ponemos nosotros. Eso es más o menos para entender un poco a qué jugamos los seres humanos en nuestra vida diaria. Ahora, estas reglas nos dicen cómo, cómo podemos, qué, de qué manera, dónde y cuándo tenemos este tipo de relaciones. Y cuando hablo de relaciones, hablo de relaciones completas, no de relacionarse personalmente o entablar una conversación, sino cuando uno va caminando por la calle y patea un envase vacío. Eso es una relación. Te estás relacionando de alguna manera con tu entorno. Cuando vas y cortás un árbol o rompes un vídeo, te estás relacionando con tu entorno. Más allá de que no lo parezca. Bien, ahora el tema de en dónde nos remite también a un entorno. Dónde se llevan a cabo esas relaciones. Y habla también de un escenario. Ese escenario puede cambiar y a su vez, como una cuestión retroalimentada, también va definiendo, al mismo tiempo, va definiendo toda esta relación. Porque dependiendo, por ejemplo, si tenemos una reunión con una persona al aire libre y empieza a llover, nos determina si la relación en ese momento se va a tornar incómoda o cómoda. Bien. Ahora, siguiendo con esto, el tema de en qué momento se dan esas relaciones tiene que ver con el tiempo. Y esta cuestión del tiempo, también, digamos, nosotros, en esta cosa de enumerar, que tenemos los seres humanos, de encasillar y todo eso, que, digamos, no está mal porque es una forma de aprender, porque vamos priorizando, vamos priorizando, le vamos dando valor a las relaciones y nos ayudan a decir, esto es más importante que aquello, entonces debo hacer primero esto y después esto. Bien, esta cuestión que les decía sobre el tema del tiempo, también tenemos pequeños lapsos de tiempo, donde en la relación, como si fuera una cuestión de emisor, mensaje, receptor, muchas veces nosotros jugamos como receptores, como transmisores, entonces, en este lapso de tiempo, las personas tienen como un turno, ¿no es cierto? Entonces, te toca el turno, o es tu turno de hacer tal o cual cosa dentro de esa relación que vos tenés. Ahora bien, siguiendo con este hilo, digamos, con esta dinámica, faltamos nosotros. Nosotros somos las personas que estamos sumergidos dentro de ese mundo de relaciones y somos como jugadores. Todo el tiempo estamos jugando dentro de esa realidad que se nos presenta todos los días. Ahora, cuando nosotros entramos como jugadores a la realidad, empezamos a percibir, a través de diferentes sentidos, percibimos esa realidad y le damos un sentido. Nosotros utilizamos esta cuestión de encasillar, ya decía, de encasillar o de asimilar o de hacer analogías, comparar cosas para tratar de aprender. Ese es nuestro método de aprendizaje. Y cuando nosotros entramos y le damos un sentido a todo ese cúmulo de reglas, escenarios, turnos y demás, estamos definiendo el para qué. Cuando hablamos de para qué, hablamos del fin o de la meta que estamos tratando de seguir. Y todo esto se asemeja a un juego. A un juego, como muchos de ustedes deben conocer diferentes juegos y han jugado varios juegos en su vida. Un segundo. Bien, ahora con el tema del juego. El juego es importante. Y es importante, pero más allá de la importancia que tiene, podemos hablar de cómo el juego se comporta. O qué es el juego, en realidad. El juego es un ejercicio recreativo donde tenemos reglas que lo van delimitando y esas reglas, digamos, hacen al fin, a la meta, que es ganar o perder. Entonces, ¿cuál es el fin detrás del juego que jugamos nosotros todo el tiempo en la vida? O de los juegos en particular. Podría ser una idea, pero en realidad ganar o perder no es determinante. Es el aprender. Porque utilizamos los juegos para aprender. Desde chicos jugamos a diferentes juegos para potenciar nuestras habilidades personales y que tienen que ver con nuestra cuestión de sobrevivir en el futuro. Por ejemplo, no sé, si muchos de aquí tienen perros o gatos, quizás habrán visto que existen en una familia de perros y gatos cachorros. Y los cachorros viven constantemente peleando. O esa es la idea que nosotros tenemos porque no entendemos su idioma. Pero en realidad, digamos, los cachorros no están peleando. Están jugando. ¿Y a qué juegan? Juegan a aprender. A ser perros. Y se van entrenando para el futuro. Para cuando tengan que realizar sus cosas. Ahora, este aprendizaje es el que determina de qué forma nos vamos a desempeñar en el futuro. Y bien, nos tenemos que preparar porque sí, la vida es hostil. Y la vida es muy frágil. Pero cuando nosotros, por ejemplo, jugamos juegos de tablero, quizás, no importa qué es lo que hagamos. A veces perdemos y a veces ganamos. Pero siguen siendo juegos. No tienen, digamos, una importancia relevante en nuestra vida porque se termina el juego y seguimos. Ahora, en el juego, en el gran juego de la vida, perder significa muchas veces morir. Y significa no poder seguir adelante con el transcurso normal de una vida. Ahora, en esta cuestión del juego y de las elecciones existe una relación en que nosotros, por ejemplo, a veces no queremos jugar el juego. Nosotros directamente relegamos nuestro turno, el turno que nos toca, para que otros jueguen. Y después tenemos consecuencias a partir de esto. Y esto es lo que vivimos constantemente quejándonos de que las cosas están mal. Y eso es lo que pasa. Nosotros dejamos que otras personas jueguen el juego de la vida que tenemos que jugar nosotros, particularmente. Y de eso habla de una responsabilidad. Es la responsabilidad de encarar la vida. La vida no es color de rosa y muchos lo sabrán. Aún esforzándose y sacrificándose, quizás muchas veces a uno le puede llegar a ir mal. Esto no quiere decir que la vida sea totalmente cruel. Es un aprendizaje. Muchas veces no aprendemos lo que debemos y entonces no obtenemos buenos resultados. Ahora, que otra persona tome decisiones por nosotros es totalmente diferente. Si una persona toma decisiones por vos, tiene el control de tu vida todo el tiempo. Y esa persona, si siente que vos estás dejando, dejándole su turno, esa persona, al cabo de varios turnos, se va a dar cuenta de decir esta persona no quiere participar más. Yo voy a hacer el papel que él tenía. Entonces van decidiendo y es así como nuestra sociedad está conformada hoy. Hay pocos actores que son los que deciden la suerte del resto de la población. Y esto es porque obviamente no tenemos una responsabilidad y es lo que hablaba ella, la señora, sobre el tema de encarar actitudes. Que no importa si el resto de la gente lo ve o no lo ve. Es una cuestión personal. Es una cuestión de responsabilidad. la responsabilidad es algo que debemos tener todos los días y al ser responsables y al darnos cuenta de cómo funcionan las cosas, que nos estamos dando cuenta que las cosas están mal, lo que tenemos que hacer es tratar de cambiarlas porque de eso se trata, de colaborar con el otro que quizás no lo ve. entonces lo que debemos hacer es tratar de juntarnos, de juntarnos, de afianzar lazos entre las personas y tratar de transformar esa realidad porque más allá de que nosotros estemos o no estemos conectados con ella, mientras nosotros dormimos la realidad sigue y esa realidad cada vez se va haciendo más grande y más difícil. Entonces mientras menos hagamos más difícil va a ser después en el futuro y lo único que podemos hacer como personas porque obviamente alimentamos el sistema, somos el sistema, somos el Estado, somos un montón de cosas es cambiar nuestra conciencia y eso es lo que tratamos en el movimiento SIGET es que la gente cambie la conciencia. Si vos pensás que sos una persona que tiene cierta edad o no tiene poder para cambiar cosas no importa. Lo que podés hacer es tratar de enseñarle a alguien que sí quizás lo tenga o que quizás le interese que lo pueda hacer. Entonces lo principal es ir con los más chicos. Este cambio del que hablamos y del que todos tenemos idea no es un cambio que se va a dar de hoy a mañana ni de aquí a 20 años como decía mi compañero es un cambio que va a tardar mucho. Pero si hoy nosotros no empezamos ese cambio jamás va a llegar a ningún lado. Entonces ni en el futuro nosotros vamos a incidir. Y eso es un poco digamos lo que me interesaba de la charla era eso era tratar de hacerles llegar la idea de que controlamos totalmente nuestro destino. Entonces la idea es que se hagan con su destino y traten de escribirlo porque es eso es escribir tu propia historia las personas que llegan a diferentes lugares y nosotros vemos desde abajo como diciendo quiero ser como esa persona o mirá mirá que fuerte que es mirá donde llegó es una cuestión de actitud si nosotros tenemos una actitud positiva y creemos en nosotros mismos y tomamos nuestra responsabilidad vamos a llegar ahora si nos achicamos se achica nuestra mente y en nuestra mente nosotros somos pequeños hombrecitos que no tenemos poder de nada y esa es más o menos la cuestión básica de todo este cambio de conciencia porque estos cambios no se los podemos pedir a nadie estos cambios que mostramos nosotros estas cuestiones de otra economía o por ejemplo los indignados muchos los habrán visto los indignados gritan y piden y a quien le piden un cambio a las mismas personas que crean el problema eso no es sensato eso no es sensato entonces hay que antes de salir a o sea no digo que manifestarse este tema porque nosotros no tratamos de inducir a nadie a nada pero salir a manifestarse consume energías y te consume tiempo y sobre todo hoy no tenemos mucho tiempo nosotros en el movimiento somos personas comunes digamos de esta actividad que nosotros hacemos no obtenemos ningún rédito económico es decir que nosotros utilizamos el pequeño tiempo que nos queda de nuestras actividades comunes porque yo trabajo también estudio y tengo una familia ese poco tiempo que nos queda lo utilizamos para esto entonces es esa cosa de proponerse hacer pequeñas cosas que te van a llevar seguramente a grandes cosas entonces la idea de pedir esos cambios a personas que lo generaron suena como una cosa un poco loca y realmente digamos nos tenemos que empezar a mirar a conocernos con el vecino conocernos con las personas que viven en nuestra misma cuadra no sé si muchos de aquí habrán vivido su infancia o habrán pasado la mayoría de su vida en un pueblo no sé si alguien de aquí bueno yo también viví en un pueblo acá del interior de Buenos Aires y en el pueblo todo se conoce y hay una persona extraña en la entrada del pueblo y ya la persona que está al final de la calle que está como a dos mil metros ya se enteró quién es porque están todos conectados es una red conectada de gente y se cuidan entre sí en la ciudad no tenemos esa cuestión podemos tener un amigo allá otro amigo por allá pero no tenemos esa conexión puede haber miles de personas deambulando extrañas dentro de nuestro entorno de nuestra ciudad y no nos vamos a dar cuenta entonces bueno es una idea una de las ideas es esa comuníquense con la gente comuníquense con sus vecinos y empiecen a generar cambios ustedes pequeños de a dos de a tres y después serán más esa es la idea nosotros también abogamos por eso así que bueno ahora daría por concluida la charla esta espero que les haya gustado a propósito es mi primer charla dentro del movimiento acá en Mar del Plata así que bueno espero que les haya gustado querría agregar algo más ahora vamos a hacer un coffee break si quieren salir a tomar algo o a vendirse un poco porque hace mucho calor acá vamos a hacer